Me preguntaste que hasta cuando voy a amarte Con los sabores prohibidos siempre suelen acabar Que si solo es un juego te voy a causar heridas Que te duele imaginar que yo me vaya de tu vida Te convertiste de repente en mi capricho A tus besos a tu aroma siento que me necesitas Pero puedo hacer promesas de motivo bien lo sabes Pero seguiré contigo siempre y cuando tú lo calles Y mientras tú lo calles esto no terminará Seguiremos gozando de nuestra intimidad Yo a nadie le diré que tu sonrisa y tu cintura Despierta de mi mente ganas de hacer mil locuras Y mientras tú lo calles esto seguirá vigente Y si algo no te gusta yo me marcho para siempre No quiero lastimar a que nadie inventa mis ganas Prefiero disfrutarte con las ruedas en mi cama Será nuestro secreto y lo disfrutaremos Mientras tú no digas nada Y mientras tú lo calles esto no terminará Seguiremos gozando de nuestra intimidad Yo a nadie le diré que tu sonrisa y tu cintura Despierta de mi mente ganas de hacer mil locuras Y mientras tú lo calles esto seguirá vigente Y si algo no te gusta yo me marcho para siempre No quiero lastimar a que nadie inventa mis ganas Prefiero disfrutarte con las ruedas en mi cama Será nuestro secreto y lo disfrutaremos Mientras tú no digas nada